¿Te cuento ya? Bueno, fui en el año 2014 a Roma, no lo corté nunca, pero era que hablamos de camisetas, y entonces quería ir a una audiencia papal, y entonces fui, los miércoles se hacen estas audiencias generales, que todo el mundo conoce, entonces fui el martes, averiguar cómo podía ser y demás, las entradas muy limitadas, 2014, el papado de Francisco arrancó en el 2013, así que, bueno, de 50.000 personas en la plaza, era una cosa como muy, de muchísima gente, tuve la posibilidad de hablar con una persona, y bueno, yo había pedido una gestión en la Nunciatura Vaticana acá, y demás, bueno, cuestión, cuento corto, terminé entrando por una puerta, no sé cómo, y estar muy cerca de Francisco. Arranca la audiencia, y yo tenía una camiseta de San Lorenzo, que me había regalado a mí, el equipo, una oportunidad que yo había ido a hacer un show para todo el equipo, y entonces la tenía conmigo, y entonces empieza Francisco, por supuesto, a saludar a todos en esta audiencia general, y empieza por el fondo, los últimos eran los primeros, y saluda, y había unas novias también que se iban a casar y demás, y en un momento empieza a acercarse con todo lo que eso genera, es una energía muy fuerte que transmite el Papa, ¿no? Y se empieza a acercar, y yo empiezo a pensar, bueno, ¿qué le puedo decir a Francisco para que se detenga más de dos segundos? Porque imagínate que estaba todo el mundo ahí, y entonces se me ocurre decirle, Francisco, no he visto todavía ningún hincha de San Lorenzo, ¿no? Y entonces me dice, no, había uno por allí, y le digo, bueno, Francisco, esta camiseta que tengo me regaló, me la regaló el equipo, y se la quiero regalar a usted. Y Francisco me mira a los ojos, y 50.000 personas, todos gritándolo, pero en ese momento parecía como una suerte de campana que me estaba mirando a mí, y la verdad que me generó como mucha conexión, y me dice, te voy a decir una cosa, la camiseta te la vas a quedar, y yo además te la voy a bendecir, y vos vas a decir que tenés una camiseta que te regaló el equipo, y que te bendijo el Papa, ¿qué te parece? Le digo, me parece muy bien, León. Y entonces tengo un cuadro ahora, con la camiseta, con alguna foto con Francisco, y demás, que es una de las reliquias que tengo, que la guardo con mucho cariño. Qué maravilla, ¿no? Cómo el fútbol engancha desde ese lugar. Juan, contale a la gente, ¿cómo haces para hacer mentalismo virtual? Bueno, bueno, es todo un desafío. Vos sabés que los mentalistas trabajamos, esto lo cuento para el público en general, yo sé que tenés muchas personas del mundo corporativo, y después, bueno, cómo podemos linkear el mentalismo al mundo empresarial, ¿no? Pero, en primer momento, aclarar que el mentalismo es una expresión que tiene que ver con el entretenimiento, es una expresión artística que utiliza principios del ilusionismo, pero que además utiliza algunos principios de carácter psicológico, ¿no? Y que entonces logra hacer esta ilusión de que una persona está adivinando el pensamiento, utilizando técnicas que lo hacen realmente muy impactante, porque no hay hilos, no hay cables, no hay... Es una persona que piensa algo y el otro lo adivina, ¿no? Lo cierto es que no hay un poder, digo, no es una bruja, no es un poder, sino que se utilizan técnicas, y lo que yo estoy trabajando ya hace muchos años es cómo poder utilizar estas técnicas para la vida personal y profesional, ¿no? Y entonces, empezar a hacer... Yo tengo un perfil, digamos, artístico, que es este del mentalismo, y un perfil académico, bueno, actualmente soy profesor de la Universidad de Buenos Aires, y justamente estoy estudiando ya hace bastante cómo combinar estos principios, ¿no? Los ilusionistas y los mentalistas en particular han desarrollado técnicas justamente para decir, para que el otro diga lo que necesitan, vamos a ponerlo en estos términos, como la película Intersion, ¿no? O sea, no plantar, no adivinar taxativamente lo que alguien está pensando, sino plantar una idea de cómo generar la ilusión de que la estoy adivinando. Es un concepto que es interesante para... Bueno, para entender, digamos, porque de ahí viene la persuasión, la inducción, la influencia, ¿no? Es decir, poder plantar una idea y que la elección es teóricamente libre del otro, en realidad haya tenido algún nivel de condicionamiento, ¿no? Entonces, bueno, ese es el trabajo. ¿Cómo se estudia esto de trasladar o escalarlo a otros verticales que no sea solamente el entretenimiento? Bueno, la primera relación que uno encuentra de manera más directa cuando habla de persuasión, de inducción e influencia es una necesidad de la gente que se dedica especialmente a ventas de conocer estas técnicas y estos principios, ¿no? Ahí, porque claro, si un vendedor puede hacer que su interlocutor diga lo que él quiere, imagínense, ¿no? Y ahí uno plantea la persuasión como aumentar las probabilidades que te digan que sí, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? Hablamos en términos posibilidades, probabilidades, porque todas las personas son distintas y pueden funcionar en un estímulo u otro, pero cuando uno utiliza principios persuasivos lo que hace es aumentar las probabilidades que te digan que sí. Y lo que uno trabaja, ¿no? Que no lo hace desde el punto de vista del entretenimiento, pero cuando ya empieza a hablar de la academia, es trabajar en términos científicos. Digamos, acá tiene que haber una rigurosidad, es decir, a unos estudios científicos que avalen lo que uno está diciendo. Yo, por supuesto, lo compruebo de manera empírica. Digo, yo en un show utilizo estas técnicas, por supuesto, y funcionan, pero cuando uno habla de la academia requiere de un respaldo, ¿no? Y ahí aparecen algunos principios, ¿no? De la influencia. Es decir, algunos principios que si usted los sigue de manera determinada aumenta las probabilidades de éxito en la comunicación, ¿no? Ahí también se abre un paréntesis que es el paréntesis de la ética, ¿no? Que en algún momento también podríamos tocar, porque cuando uno trabaja temas que tienen que ver con un cambio de comportamiento, también tiene que hablar de la ética, ¿no? Porque son técnicas muy, muy poderosas. Es interesante eso, porque en la venta uno, digamos, es muy difícil meter la palabra ética en el tema de la venta. O sea, ¿cómo lograr hacerlo cuando ya tenés herramientas sobrenaturales, digamos? Mira, yo siempre cuando pregunto, ¿no? En las charlas, en las conferencias, le digo, bueno, ¿qué es la persuasión? Trato de ver si la audiencia en general tiene palabras que las asocien con alguna connotación negativa. Cuando alguien en el auditorio lo asocia con una terminología como la manipulación, entonces uno puede pensar que tiene una connotación negativa, yo hago esta aclaración. Yo digo lo siguiente, a ver, ¿quién sabe más acerca de un tratamiento a seguir? ¿Un médico o un paciente? Que googleó, Claudio, ¿eh? Es un paciente que está preparado, un paciente que ha googleado su enfermedad. Pero aún así, ¿quién sabe más acerca de un tratamiento a seguir? El médico, ¿no? Y entonces yo pregunto, ¿es importante que el médico tenga herramientas persuasivas para conducir al paciente a que cumpla su tratamiento? Bueno, sí, ¿no? Entonces en ese caso la persuasión es positiva. Es importante, vamos a poner la situación hoy en día, es importante que desde el gobierno tengan herramientas de comunicación lo suficientemente persuasivas para que la población tome conciencia de la situación crítica que estamos viviendo en el país, ¿sí o no? Totalmente. Entonces la persuasión no es ni buena ni mala, es una herramienta. Y depende cómo se utilice, usted le va a dar justamente a esa herramienta, digo, ¿un martillo es bueno o malo? Mire, nada, es un martillo. Ahora, si usted lo usa para golpear a alguien es malo, si lo usa para clavar un clavo es bueno, o un auto puede ser un arma mortal o un medio de transporte espectacular. En ese sentido, lo que hago es trabajar una herramienta. Y está en la ética del vendedor entender dos cosas. Primero, que con herramientas persuasivas es cierto que puede lograr que una persona le compre hasta lo que no necesita. Pero lo que yo pregunto a continuación es, ¿cuántas veces yo le puedo vender a alguien algo que no necesita? Una, dos. Entonces, el vendedor que trabaja a mediano o largo plazo tiene que ser una persona que recomienda y que persuade, digamos, entendiendo que tiene que tener una relación a largo plazo. El que vende tiempo compartido, bueno, ese no es mi cliente. Claro, vos sabés que estaba pensando cuando hablabas en el vino, ¿no? ¿Cuánto tiene de marketing y cuánto tiene de producto el vino? Con el marketing solo no te alcanza. Una vez lo decía un publicitario importante. La publicidad es lo más importante que hay en la historia. Yo digo, no, flaco, hay millones de cosas. No, no. La publicidad es lo más importante porque si vos tenés un producto y lo publicitás y ese producto es bueno, explota. Y si ese producto es malo, la gente se enteró lo más rápido posible. Con lo cual, la publicidad sirve para una o para otra cosa. Metiéndonos un poquito en lo del país que decías ahora, ¿no? El gobierno, vos sentís que está teniendo métodos persuasivos. Porque yo me imagino que vos, cuando ves, cuando alguien vende algo o cuando vas a un local y ves y vos ya tenés el ojo entrenado para ver este tipo la tiene clara o este tipo o este vendedor no. Es como hacemos nosotros los periodistas que vivimos de los sponsors que agarramos y miramos la revista por el lado de las publicidades, ¿no? Es decir, ¿la tengo o no la tengo? Entonces, ¿hoy el gobierno está persuadiendo bien? Mirá, recién leía un comentario, no sé qué leer de quién, pero me pareció interesante. Dice, ¿por qué no pone un ejemplo acerca de la persuasión? Y la verdad que me parece acertado y valioso el comentario porque uno que está muy empapado en tema a veces habla de manera acelerada y uno tiene su especialidad y no tiene por qué saberlo. Yo voy a dar un ejemplo muy sencillo de qué se trata la persuasión. Dijimos la persuasión es aumentar las probabilidades que me digan que sí. Y te voy a contar, mirá, cuando yo, te voy a contar un caso, cuando presenté mi primer libro a la editorial, esto fue el año 2012, hace bastante, ¿no? Me siento con el director comercial de la editorial y le pregunto, ¿a cuánto vas a vender mi libro? Y en ese momento él me dijo, mirá, va a costar 200 pesos. Y a mí me pareció muy caro mi libro, 2012, 200 pesos. Y le dije, mirá, me parece muy caro. Y él, fíjense, qué hábil, ¿no? Él me dijo, hoy lavé el auto y me cobraron 180. ¿Qué te parece tu libro a 200? Le digo, me parece un regalo, le digo, aumentalo, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Una herramienta de comunicación, dos, tres palabras, me hicieron cambiar de parecer. Y eso, de eso hablamos cuando hablamos de persuasión. ¿Qué herramientas de comunicación están disponibles para que una persona pueda entender aquello que nosotros le queremos comunicar? Volviendo a tu pregunta con relación al gobierno, ¿está comunicando bien o no? Mirá. Perdón. Perdón. Perdón, un segundo. En este caso la persuasión es contraintuitiva, ¿no? Sí, perdón, un segundo. Sí. Lo bueno que tenemos en el gobierno es que el que comunica es el presidente, ¿no? Tenemos 42 voces. Perdón, que pongo este paréntesis, ¿no? O sea, estamos hablando, ¿cómo está comunicando el presidente? Sí. Es un presidente nuevo y con la incógnita que genera el desconocido, uno puede optar en creerle o no creerle. Si fuera un presidente que está desgastado y que le agarra este problema, entonces ahí tendríamos, bueno, quizás sí tendrían que haber otros actores, ¿no? Porque con un presidente nuevo, un presidente que comunica es una medida acertada, ¿no? Ahora, con un presidente desgastado, quizás tengan que haber cambiado algún ministro y más que se ponga en primera plana en la comunicación. De manera que hoy lo que veo es una comunicación que es correcta a fines prácticos. Digo, ¿por qué? Porque me parece que hoy que están comunicando, que la gente se quede en la casa, bueno, lo están haciendo con éxito, ¿no? Yo mido la persuasión en términos de resultado. No en términos de si me parece bien, me parece mal y más. Porque, como te digo, en muchos casos es contraintuitiva, contra lo que uno supone. Lo que le funciona a uno no le funciona a uno, es más. Y entonces, no necesariamente. Entonces, en términos de resultados me parece que es positiva, ¿no? Bueno, vos sabés que es muy loco. Hoy lo planteaba en una reunión a la mañana, en una charla que tuve, en una sala virtual hoy a la mañana, que para mí la persuasión de quedarnos en casa está muy lograda. Y no sé si les pasa a ustedes, a todos los que están en el panel y a vos, Juan, ves una pelea vieja de box o ves un recital ahora que te pasa los viernes en la viola y decís, ¿qué hace toda esta gente? Toda junta, ¿no? O sea, estamos totalmente mentalizados que tenemos que estar a un metro de distancia, de que todo lo que está separado. O sea, eso, por lo menos en lo psicológico, creo que se logró, ¿no? Mirá, hay un principio, yendo al tema, ¿no? Un principio de la persuasión que yo lo he llamado tendencia a la masividad. Tendencia a la masividad quiere decir que todos hacemos lo que hacen los demás. ¿Y qué quiere decir que todos hacemos lo que hacen los demás? Bueno, justamente eso, que todos hacemos lo que hacen los demás. Y pensemos en lo siguiente. Imaginemos que vamos a una... Yo voy a tu campo, Claudio, me invitaste a tu campo. Yo te voy por la ruta, los caminos se bifurcan, no me diste bien la dirección, y en un momento yo tengo que tomar la decisión si doblo a la derecha o doblo a la izquierda. Resulta que los autos que van conmigo en la ruta, todos doblan a la derecha. ¿Para dónde pensás que voy a doblar? A la derecha. Ahora, estamos todos de acuerdo, todas las personas que estamos aquí presentes, estamos de acuerdo, presentes o en sus casas, que eso no tiene... carece totalmente de sentido. Digo, ¿por qué tu campo podría estar a la izquierda? Digo, eso está claro. Sin embargo, yo tomé el camino de la derecha. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando yo llego finalmente a tu campo, vos me preguntás, Juan, ¿por qué tomaste este camino si yo no te di bien la dirección? ¿Y yo qué te voy a decir? No te voy a decir por qué todos doblaron, sino que te voy a decir, mirá, porque vi un molino, porque vi la Cruz del Sur, porque me apareció tal cosa. Es decir, voy a sentirme con la necesidad de argumentar algo que no sé por qué sucedió. Es decir, yo tomé la decisión de doblar a la derecha porque todos los autos doblaron a la derecha, pero en el momento que yo tomé esa decisión no la pude identificar. Y esto es muy importante de entender, que la persuasión se trata de tomar decisiones teóricamente libres. O sea, yo fui libre, podría haber doblado para un lado o para el otro. Sin embargo, tomé una decisión. Entonces, yo después no puedo explicar el por qué de la decisión. Pero en realidad sí ha tenido algún tipo de condicionamiento. Esto es lo más importante de entender de la persuasión. Porque en el momento que yo no pude darme cuenta por qué tomé una decisión, no la puedo replicar. Y ahí empieza el que yo creo es el principal error, vos me sabrás decir, Claudio, que sos experto en el tema, de hacer marketing desde la propia perspectiva. Es decir, pensar que como a mí me funcionó, a los demás sí. ¿Sabés qué pasa? Quizás a vos te funcionó, pero no identificaste el por qué te funcionó. Y para eso están las leyes de la persuasión. Mirá, hay un experimento muy interesante que sucedió, te lo voy a contar rápido. Nosotros hablamos de esto de hacer que todos hacen lo que hacen los demás. Vos viste en los hoteles, hay un cartelito en el baño que dice, para salvar el medio ambiente, que yo deje colgadas las toallas. Todos los que están acá en algún momento han visto esto de, si las dejan en el piso, le van a cambiar las toallas, si las dejan colgadas, cuidamos de millones de litros de agua. Sí, sí, sí. Bueno. Entonces, cuando uno pregunta a uno por qué le parece que ponen ese cartel, y alguno dice, para ahorrar lavandería, para la ecología, bueno, hay diferentes opiniones. Lo cierto es que hoy por hoy ese cartel no cambia de ninguna manera lo que uno va a hacer. Digo, si uno es de colgar las toallas, la deja colgada, se esté o no el cartel. Ahora hay un experimento muy interesante hecho en Estados Unidos, un hotel, 300 habitaciones, 150 habitaciones, cambiaron el cartel. Y en lugar de decir eso de, deje colgadas las toallas y más, cuide el medio ambiente, pusieron un cartel que decía, 3.235.000 personas ya se unieron al programa del cuidado del medio ambiente. Usted también puede ser parte, ni quiere dejar colgadas las toallas y después el mismo. ¿Qué quiero decir con él? Bueno, 48% más de aceptación ese cartel. Entonces, fíjate cómo, cuando yo veo que hay muchas personas que lo han hecho, yo tiendo a la maldad. Pero el problema acá es que si yo soy gerente del hotel y me presentan las dos tarjetas, una que habla del cuidado del medio ambiente y otra que habla de la cantidad de personas que hizo determinada cosa, yo voy a elegir la del cuidado del medio ambiente por el simple hecho que creo que es lo más importante, pero me estaría equivocando en términos prácticos. Entonces, por eso, cuando uno habla de persuasión, tiene que entender que en muchos casos es contra lo que uno intuye. Por eso la comunicación es un poquito más compleja, no es tan lineal, y por eso me parece que es tan importante que haya expertos de comunicación, y no gente que intuye, que como sabe hablar, sabe comunicar. Vos sabés que esto nos puede referir a la frase famosa de Bill Clinton, ¿no? Contra Bush es la economía estúpida, ¿no? Es decir, a pesar de que Bush venía ganando la guerra, digamos, Clinton le habló de la economía, ¿no? Claro. Y por supuesto que era más simpático para el americano ganar el TEC, pero por el otro lado, lo más impactante era la economía estúpida, ¿no? Claro. Realmente las acciones y las decisiones en muchos casos no son como uno supone que son, ¿no? Y bueno, justamente para eso está la ciencia que acompaña, ¿no? Las leyes de la persuasión y nos explica por qué tomamos decisiones, que en muchos casos no es como suponemos. Mirá, yo que vengo del mundo de las ciencias económicas y demás, en el año 2002 el premio Nobel de Economía fue Daniel Kahneman. Daniel Kahneman es premio Nobel de Economía, pero es psicólogo, no es economista. Y eso, eso, a todos los que estamos en el mundo de la economía, nos tiene que llamar a la reflexión, ¿no? Para entender que las decisiones no son de acuerdo únicamente a la teoría económica de la utilidad, sino que hay cosas, hay emociones que forman parte de la decisión y que en muchos casos hacen que las decisiones tengan carácter irracional. Vos fíjate qué interesante, porque esto sucedió con el Barrio 31. Digamos, hoy el Barrio 31 está tan lindo como la Recoleta en algunos lugares, pero finalmente la gente no lo votó, ¿no? Porque la mirada de la gente era otra, digamos. Y no, no le importó tanto el asfalto, no le importó tanto la luz, ¿no? Ahí tenés cómo eso parece, esto es un fenómeno sociológico, ¿no? Es decir, cómo puede ser, uno lo piensa, ¿no? En términos de, te han mejorado tu calidad de vida y aún así uno elige otra cosa, porque en definitiva estamos hablando de eso, ¿no? Sí, sí. Acá preguntas, bueno, justo vos dijiste, yo no vendería un tiempo compartido. Justo tengo a Lucio, que fue uno de los tipos que más desarrolló el negocio de tiempo compartido en la Argentina. Y acá dice, ¿por qué con el tiempo compartido? ¿Por qué descartarlo en rubro de ventas? A ver. Bueno, lo primero que le digo a Lucio, si él ha desarrollado el formato de tiempos compartidos, es mi admiración, ¿no? Y mi respeto hacia eso. El tiempo compartido es un ejemplo que quise dar, porque no en todos los casos debe ser así, de hecho, tengo gente que hay en Bahía Manzano, que estoy muy feliz y demás, pero en un momento cuando arrancaron, estamos hablando de los 90, tenía técnicas de venta extremadamente agresivas, algunos, ¿no? Oincido, oincido. Extremadamente agresivas. Oincido. Pero a este nivel, ¿su familia no vale mil dólares? Bueno, sí, bueno, firme acá, ¿no? Entonces, cuando uno habla de ese tipo, ¿no? De persuasión y de influencia, cuando yo hablo, ¿no? De hacer un paréntesis ético, a eso me refiero, ¿no? Hay tiempo compartido, que se venden perfectamente, que la gente está feliz y demás. Yo quiero hacer referencia a ese caso puntual del vendedor agresivo, que está en los tiempos compartidos, que está en la venta de automóviles y que está en la venta de tantas otras cosas, ¿no? La persuasión, Lucio, te agrego esto, me parece que vos seguramente lo conozcas. Hay que trabajarla con mucho cuidado, porque las sectas también utilizan la persuasión. Entonces, y la influencia. Son técnicas muy, muy poderosas que pueden lograr un cambio de comportamiento de una persona. Entonces, yo, que esto se originó en el entretenimiento y ahora trabajo con empresas, con ventas y demás. Bueno, tengo algunos paréntesis éticos, digamos, y eso es lo que quería comentar cuando hacía esto. Me parece que se entendió. Sí, Juan, escuchame una cosa. Generalmente los vendedores suelen sentirse de Superman, ¿no? ¿No? ¿Hay resistencia al cambio cuando vos le decís, Chino, esta palabra no? ¿O anda por acá? ¿Qué me venís a contar si yo me la pasé vendiendo siempre? Exactamente. Yo lo primero que le digo a los vendedores es que, por algo están ahí, que yo tengo mucho que aprender de ellos, que si existe una barrera, como me encuentro siempre, digamos, cuando uno da una charla, una conferencia, digo, es inevitable que alguien piense, yo hace 30 años vendo esto, ¿quién me va a venir a decir a mí cómo venderlo, no? Ahora, esa barrera se cae en el preciso momento que queda claro que vos no querés ser mentalista y yo no quiero ser vendedor. Entonces ya hablamos en otros términos, pero yo sí tengo mucho que aprender de tu mundo y vos tenés que aprender del mío. Baja esa barrera escéptica, no es un vendedor que le explica a los vendedores, sino que es una persona que viene de otro mundo. Entonces sí, yo puedo agrandar esa caja de herramientas. Mi propuesta es agrandar la caja de herramientas que ya tienen, que ya funcionan y que por eso están ahí. Te voy a hacer una pregunta, yo sé que soy yo el entrevistado, pero permítime, Claudio, en el mundo del periodismo siempre me interesó esto. Yo nunca he visto una muy buena entrevista entre dos periodistas. En general, cuando un periodista entrevista a alguien de otro mundo, las entrevistas suelen ser mucho más ricas que dos periodistas hablando. Y me parece que también puede pasar con los vendedores. Y yo te voy a explicar por qué. Y yo les voy a tirar un tip ahora de cómo mirar cómo se mueve un periodista. Y van a ver que a partir de ahora, todos los que están, incluso vos, Juan, vas a escuchar una nota por radio y vas a ponerle un tilde y vas a decir qué hijo de puta este de Estefano tenía razón. Mirá. El periodista lo único que quiere es que el entrevistado le convalide su pensamiento. El conductor del programa. Y no va a parar hasta que el entrevistado le diga Marcelo, usted tiene razón. No va a parar. ¿Pero por qué? Está hecho a propósito. ¿Apareció en la bolilla uno del manual de periodismo? No. Es porque el periodista percibe que su público le cree a él. Entonces, no puede, no le puede pasar que su público quede desairado con él. Porque después no lo sigue. Van a ver que todas las notas, el periodista va a terminarla cuando el entrevistado le diga usted tiene razón. Por eso, dos notas de dos periodistas nunca van a andar. Porque luego van a estar buscando su propia razón. Claro. Mirá vos. Pero vos sabés que, esto no lo aprendí en los libros, lo intuyo, ¿eh? Y ustedes fíjense que en cada entrevista que haga cualquier periodista todo va a terminar con el asentimiento del entrevistado o que el entrevistado caliente corta. Claro, claro, claro. Pero se termina la tradición. Por eso cuando vos lo decías, digo, es justo esto. Es exactamente lo que pasa. Con lo cual... Ahora, si una persona a la cual yo asesoro, ¿no? Que yo lo he hecho, digo, hasta en el mundo de la política o en el mundo, me plantea un problema como ese. ¿Qué hago con el periodista que lo único que quiere? Yo lo que le diría es juegue un juego que el periodista desconoce. Llévelo a un mundo que usted es experto, ¿no? Claro. Porque ahí es el lugar a donde cualquiera sea el que uno tiene en frente, bueno, le va a costar más, ¿no? Le va a costar más. Imagínate que yo en este momento estoy en la parte final de mi tesis doctoral, ¿no? Estoy haciendo un doctorado y para... en la Universidad de Buenos Aires y en la universidad hay un board, ¿no? o cinco personas que te admiten o no para que pueda participar al doctor. Cuando yo llevo alguna idea que tiene que ver con el mentalismo, con esto y lo otro, yo digo, me van a sacar, me van a despe... me van a mandar a la luna con esta idea, ¿no? Pero a la vez, si yo tengo un grupo de expertos enfrente, la única manera de poder sentarme a hablar con ellos es hablar de un tema que yo conozco mucho y que ellos no tanto. Si yo estuviera hablando de la teoría keynesiana, yo creo que todavía estoy en la entrevista, todavía me están dando vueltas, ¿no? Ahora, si uno aborda un tema que es muy, muy particular como este, bueno, el que quiere escuchar, escucha, digamos, y hay más lugar para el diario. Acá, pregunta Lucio también, ¿la apariencia física, la voz, ¿es parte de la persuasión o es una herramienta de comunicación? Mirá, Lucio, te voy a contar brevemente. Un proceso de negociación, como yo lo entiendo, tiene dos partes, una parte estratégica y una parte táctica. Estrategia, ¿qué es? Todo lo que sucede antes de la negociación, antes. Táctica es lo que sucede en campo, es lo que sucede durante. En la parte estratégica, ¿qué es lo que sucede antes? ¿Qué vamos a ver? Lo que vos me decís, la comunicación no verbal, el lenguaje corporal, la voz, los gestos, el tono, la manera de sentarse, lo que puedo conocer de esa persona. Eso es antes. Yo lo llamaría percepción, no persuasión, percepción, lo que yo capto. Y después viene la parte táctica donde yo tengo que generar la influencia, tengo que generar un cambio de comportamiento. Esa es la persuasión, la influencia, ¿no? Entonces, ahí me parece que está el conjunto, la idea, ¿no? Acá pregunta Sebastián, ¿no? ¿Cuánto esta pandemia facilita a que todos estemos persuadidos y que todos aceptemos mejor el mensaje? Mira, lo que yo creo es que lo que estamos nosotros haciendo no es aceptar sino adhiriendo. Acá no hay una propuesta donde uno puede tomar muchos caminos y muchas alternativas. Uno es como un contrato de adhesión. Señor, firme acá y usted no cambia nada de este contrato, ¿no? Lo que sí me parece es que frente a un problema mayúsculo, problemas que nosotros creíamos importantes pasan a un segundo lugar, como nos pasa en la vida, ¿no? Uno tiene un problema doméstico, chiquito, alguna cosa, se le rompió una cosa y le parece el fin del mundo, pero frente a un problema mayor, eso ya pasa en un segundo plano. Bueno, me parece que eso es lo que nos está pasando ahora, lo que nos está pasando con nuestra vida, entonces estamos más que aceptando como adhiriendo, ¿no? Y saber, y bueno, y admitiendo que esto nos pasó y que tampoco le podemos encontrar por ahora un culpable, ¿no? El principio de la masividad sería la lógica detrás de la democracia? La tendencia a la masividad como principio persuasivo se utiliza en la democracia, se utiliza sobre todo cuando hay encuestas compradas, uno podría decir ¿por qué hay políticos que encargan encuestas para que los favorezcan? Bueno, ustedes se sorprenderían si hay una tasa alta de gente que vota a ganador o vota parece que hay que votar a tal o parece que hay que votar a cual, ¿no? Después cuando le preguntan a esa persona cuando sale el cuarto oscuro por qué votó a fulano Mengano, nunca va a decir que fue porque iba primero en las encuestas, va a decir otra cosa, pero de eso estamos hablando con la persuasión, es decir, votan a alguno porque lo hacen los demás, pero después cuando le preguntan por qué contesta otra cosa, ¿no? Entonces, yo creo que esta idea de instalar a alguien y decir todos votan a fulano o fulano va primero y demás, sucede en las democracias para poder inducir el voto porque hay una idea, ¿no? Que uno dice, bueno, si lo hacen todos debe estar bien. Ahora vos, fíjate que interesante porque justo acá Sebastián mete un tema sobre eso casualmente, ¿no? Es decir, lo que vos decías recién, si todos lo hacen debe estar bien y de pronto te aparece Vierker diciendo no sigas a la manada o te aparece, yo le agrego, te aparece Pepsi diciendo no tomes lo que toman tus padres y yo creo que ahí tiene, es la persuasión desde el otro, desde el lado del challenge, digamos, porque a mí me gusta mucho estudiar el tema empresario y el líder suele ser conservador y el challenge es el disruptivo. El desafío es de Pepsi, no es de Coca. Coca no lo necesitaba, las dos hamburguesas chiquititas y la hamburguesa grande la hace Burger King no lo hace McDonald's porque el líder es conservador. Entonces, Vierker la corría de atrás y tenía que jugarse algo así, ¿no? Con lo cual es una percepción vista desde el otro lugar, ¿no? Sí, a ver, nosotros estamos hablando de no sigas a la manada Vierker o el ejemplo que me diste de Pepsi que es buenísimo que estamos hablando de empresas de alimentación hipermasivas, ¿no? Si usted quiere ser distinto tome un jugo con pasto de su casa. A ver, lo que quiero decir es, a fines concretos lo que estoy diciendo es no sigas a los demás para conseguir mucha gente que me compre, ¿no? Entonces, siempre la persuasión lo medimos no en términos de la construcción de la comunicación sino en términos de resultados. ¿Vendió más Pepsi con esto, sí o no? ¿Vendió más Vierker con esto, sí o no? Entonces fue persuasivo, independientemente de lo que diga el mensaje. Totalmente. Bueno, acá Lucio lo agarré un poco más tarde, ¿no? Estoy de acuerdo con lo de la extrema agresividad de los tiempos compartidos de lo que planteabas. La combatí desde mi rol, conozco las manipulaciones estradas, era el número uno de RCI que era el número uno de tiempos compartidos, ¿no? Bueno, por eso, ¿cuáles son los principios básicos de la persuasión? ¿Cuáles son los tres, cuatro tips que vos le darías a un vendedor hoy? Mirá, como principios, digamos, desde el punto de vista científico, son seis principios de la persuasión, los podemos puntuar así rapidito, hablamos recién de la tendencia a la masividad, que es esto de todos hacen lo que hacen los demás. Hay otro principio, bueno, que es el principio de la escasez, ¿no? Cuando hay una figura que es escasa, tiene más valor y en consecuencia aumenta las probabilidades de ser adquirido, ¿no? Por ejemplo, no sé, hoy alcohol es el, digo, hoy es un producto escaso donde uno está dispuesto a pagar más por ese producto porque no hay, o si no hubiera, o no sé, para poner algo que, este, entonces, ¿eso qué hace? Impulsa al consumo, ¿no? Otro principio que es, entonces, el de la escasez. Cuando yo genero una escasez, impulso a que el otro justamente tomo una decisión. No se vende ningún auto. Ahora, yo voy a una agencia y siempre me dicen, mira, me queda uno solo, me queda uno solo que me lo señaló, Entonces, ¿cómo yo genero este principio de escasez? Bueno, limitando el stock de lo que tengo o limitando también el tiempo, ¿no? O sea, yo digo, esta promoción termina mañana, ¿no? Esta promoción termina esta semana, Entonces, esta limitación impulsa a la decisión, ¿no? Entonces, uno ahí tiene otro principio, ¿no? Otro principio es el del compromiso, el de la coherencia, es esta idea de que nosotros queremos ser coherentes con nosotros mismos. Entonces, siempre que tomamos un compromiso lo queremos cumplir. Mira, hay un restaurante en el cual tiene 20 mesas y entonces, bueno, hay un estudio bastante interesante donde la secretaria tomaba las reservas pero era un problema muy grande si la persona después no iba al restaurante porque con poca clara imagínate que queda. Y entonces, ¿cómo la persuasión ayudó al restaurante a que no se le caigan reservas? La secretaria tomaba una reserva y le decía, por favor, si usted no va a venir, avíseme. Muy bien. Y el cliente cortaba y después por ahí la mesa quedaba vacía. Y la secretaria cambió dos palabritas que fueron las siguientes. Señor, si usted no va a venir, ¿me va a llamar por teléfono? Y cuando escuchaba un sí del interlocutor se activa en ese momento el principio del compromiso y la coherencia. Y si yo le dije que la iba a llamar y ese sábado a la noche no voy a ir al restaurante, son las dos de la tarde y empiezo a pensar, tengo que llamar a esta chica, tres de la tarde, tengo que llamarla, cuatro de la tarde, y sabe quién la termina llamando. Entonces, hay un principio persuasivo, que llama entonces a la acción. Bueno, entonces, como te digo, la persuasión tiene diferentes herramientas, diferentes elementos, diferentes principios que uno puede utilizar y es importante conocerlos porque muchas veces son contra lo que uno supone. Otro principio, por ejemplo, es el de la autoridad. Esto es un principio muy interesante porque discute el mensaje. Los que nos dedicamos a la comunicación estamos viendo las palabritas, pero en muchos casos el mismo mensaje dicho por una persona o dicho por otra persona impacta distinto. Entonces, es así. Como yo voy caminando por la calle y una persona me dice vos, Juan, deberías estudiar alemán y no le doy importancia y si de repente viene, no sé, el presidente de la república y me dice vos, Juan, deberías estudiar alemán, me dice la misma frase y yo el otro día me pongo a estudiar alemán. El mismo contenido hecho por una autoridad, eso también es otro principio. Ahora, vos fíjate, tengo algo para hablar del periodismo que está buenísimo que se armó acá de lo que hablamos, pero te lo voy a poner en tu presidente, en el presidente de tu club. Veamos. Mirá. Todos estábamos esperando que pase lo que pasó ayer. Todos sabíamos que iba a pasar. Si hay una valija con remedio que se lleva a cualquier lado que no era de Tinelli y no pasaba nada, pero todos sabíamos que en esta cuarentena algo así iba a pasar. Claro. Entonces, ahí abono a lo que vos decías de quién lo dice o quién lo hace. Claro. Esta misma situación, te diría, hasta con Lázaro Báez, no hubiera sido tan impactante como con Tinelli. Claro, claro. Pero, fíjense, todos sabíamos que algo así iba a pasar. Bueno, pero las personas que tienen ese nivel de exposición, yo creo que lo saben. Además, tienen un nivel de exposición hace muchísimos años, no es una novedad para ellos. Y tienen que saber que cada paso que da va a estar visto con una lupa gigante. Yo creo que lo saben. Falta que estamos viviendo una situación tan excepcional que, bueno, puede haber algunos deslices, algunos problemas. Se magnifica en los medios. Sí, se mezcló otra batalla que es con el Grupo Clarín porque se va a ir a Canal 9 y todo eso. Pero quiero ir al periodismo otra vez porque mirá que hay alguien que dijo exactamente lo que vos planteaste. ¿No? Bueno, digamos, Lucio dice, diríamos que el periodista pregunta aquello que conoce la respuesta, es probable. Cristian Basuando dice, la prueba es que sabiendo el canal más sabes cuál va a ser la respuesta, ya sea TN o C5N. Pero mirá qué interesante lo que dice Lucio. Hoy la Nata dijo que estaba harto de los epidemiólogos porque no los podía seguir, porque no los podía, se me escapó el gozo, pero, porque estaba harto de los epidemiólogos, para que se me escapó, se me apagó la cosa, porque no los podía seguir, con lo cual me pareció da justo lo que vos decías, es decir, cuando vos los sacás de una zona de comodidad, vos tenés la posibilidad de ganar. Cuando vos te metés en tu tesis hablando de mentalismo y bueno, los otros, los profes, se les va a ser difícil, ¿no? Claro, ese es un terreno, ¿no? Lo que sí tiene que saber también el profesional, el experto en un tema muy puntual, como por ejemplo los epidemiólogos, es que no tienen que perder la capacidad de asombro, ¿no? Este es un concepto que también yo trabajo con todos los que se dedican a las ventas, porque uno está muy empapado en un tema y resulta que tiende a suponer que todos los demás también, ¿no? Entonces el epidemiólogo que su vida son justamente las epidemias, todos los días lee 10 papers sobre el tema, además, si se comunica con una gran audiencia con esa misma terminología como si todos supieran lo que él sabe, lamentablemente no va a poder lograr su cometido. Yo estoy seguro que un epidemiólogo que sale por una radio importante como Radio Mitre tiene dos opciones, o demostrar lo genial que es y lo brillante y lo instruido que es y que nadie lo entienda, o allanar el camino a hablar en criollo y que la gente entienda el mensaje. Ahí hay una lucha de egos, ¿no? ¿Qué quiero hacer yo? ¿Quiero quedar bien o quiero que mi mensaje llegue? Y esa es una decisión que uno tiene que tomar, ¿no? Vos, si fíjate lo interesante porque lo podemos ver claramente con los economistas. Bueno, estoy seguro, estoy seguro que Ariasu sabe mucho más que de Pablo. Ahora, a mí de Pablo me llega y a mi vieja de Pablo le llega. Entonces, la persuasión es definitivamente mucho más amplia en de Pablo, en Sebach, lo era en Tomás Bulat que en Broda, por ejemplo. Bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Pero ese es el traje que se tiene que poner el comunicador. A ver, ¿yo qué quiero hacer en este momento? Yo quiero comunicar un mensaje que le llegue a los demás porque estoy saliendo en un medio masivo, hablo de una manera llana. Ahora estoy frente, estoy discutiendo mi tesis doctoral con pares y bueno, ahí me pongo otro traje porque tampoco puedo hablar en criollo con ejemplos caseros en un ámbito universitario, digamos, ¿no? Entonces, eso es entender que uno tiene que también adaptar su mensaje, bueno, al público, ¿no? Que le quiere llegar, ¿no? Acá, bueno, quiero primero agradecerle a Hernán Schuster que fue quien nos conectó, ¿le explica? Sí, sí, Hernán es un gran amigo, tiene tantos clientes con conferencias, con charlas y demás y me invita muy seguido, así que le mandamos un gran abrazo. Bueno, y él dice, ¿hay algún tipo de persuasión que nos podría dar para incrementar la efectividad de nuestras charlas en Zoom, en Meet, en Teams? ¿Cómo cambia respecto de lo presencial? En realidad, lo que tiene que decir, ¿cómo lo haces vos y qué podemos hacer nosotros? Porque a vos te está pasando eso. Bueno, lo que yo creo es que hay una cosa que pierde el orador en este tipo de comunicación, que es la posibilidad de percibir cómo está la audiencia, ¿no? Digo, ¿me están prestando atención? ¿No me están prestando atención? ¿Están siguiéndome? ¿Están aburridos? ¿No? Los que hablamos en público tenemos ese termómetro, ¿no? Tenemos como el rating para ver si la audiencia se nos está cayendo y tenemos que dar un golpe de efecto o si venimos muy bien. Bueno, es muy difícil medir ese rating por estas charlas. Entonces, yo propongo, digamos, como para aumentar la tasa de atención. A ver, tenemos que entender que a uno lo que le capta, lo que llama la atención genera interés, lo que genera interés nos genera importancia. Ese es el camino, ¿no? atención, interés, importancia. Lo que nosotros queremos es para esa persona ser importante, entonces lo que vamos a tener que hacer es tener una comunicación original, pero hacerlos trabajar. Es importante que la persona que esté del otro lado esté papel y lápiz, agarre alguna cosa, nos siga de alguna manera. Ese es el método para dar charlas, entiendo yo, virtuales y que no se nos caiga el rating, ¿no? O sea, con esto, bueno, agarre una hoja, escriban tal cosa, hagamos esto, hagamos lo otro y que trabajemos como si fuera una clase de cocina, pero, entonces sí, me parece que es una manera de poder lograr esta ausencia de atención que a veces genera la charla virtual, ¿no? Sí, muy interesante, es verdad eso, el nivel de persuasión y aceptación, ¿tiene alguna vinculación con la educación de la audiencia? Bueno, no necesariamente, porque cuando nosotros hablamos de principios científicos, hablamos de principios universales, universales quiere decir que aplican al ser humano en general, ¿no? Entonces, en mayor o menor medida, estos principios de coherencia, de tendencia a la masividad, de autoridad y de escasez, sucede con todo, independientemente del nivel de educación. ¿El miedo puede llevarnos a acatar una norma, por ejemplo, el quedate en casa? Dice Jorge. El miedo es una herramienta que no es recomendada para utilizar de manera explícita. explícita. Si el miedo se genera porque hay algo que es real, como está sucediendo en este momento, yo creo que, obviamente, nos puede llevar a... ¿Sabés a qué lleva el miedo? Lleva a la parálisis. O sea, lleva a no hacer nada. No es a hacer algo, quedarnos en casa como una acción de quedarse en casa, sino a paralizarse. Paralizarse es quedarte donde estás y, bueno, eso lleva a quedarse en casa. El miedo es igual a generar una parálisis en el otro, que no hace ni cosa ni positiva ni negativa. No hace nada. En todos los cursos de entrenamiento para actuar en los medios, te dicen, el periodista es un ser con un océano de conocimientos, pero en dos centímetros de profundidad. Por eso, lleva al entrevistado a su terreno. Y es verdad eso. Sí. Bueno, hay periodistas expertos, ¿no? Puede ser, Claudio, por ejemplo, en tu caso, me animo a decir que vos podrías, por supuesto, hablar de cualquier tema, pero en el ámbito deportivo no tenés dos centímetros. Tenés mucha más profundidad. Uno no puede ser experto en todo, ¿no? Obviamente. Vos sabés que yo siempre lo asociaba con el Bebo Granados, ¿no? Que era un esparco en bolsa y de pronto, cuando vos te abrís demasiado, corres mucho riesgo, porque siempre hay alguien que va a saber más que vos, ¿no? Entonces, yo coincido con que el periodista, en términos generales, salvo que vos quieres hacer foco en lo tuyo y digas, no sé, termina siendo snorkel y no buceo, ¿no? Entonces, el gran tema es cuando vos creés que buceás en todo, ¿no? Y que te la haces tono. ¿Hoy por hoy las empresas están más abiertas a perfeccionar a sus equipos de venta? Por lo notar, no digo hoy por hoy la pandemia, ¿no? Digo, en estos últimos años. te lo voy a decir en general. Todas las organizaciones, por eso lo abro de empresas, no solamente, todas las organizaciones tienen que vender para existir. Todas. Digo organizaciones porque yo trabajo particularmente con Médicos Sin Fronteras, con Greenpeace, con organizaciones que uno podría decir, no venden, bueno, tienen que recaudar fondos. Digo, de alguna u otra manera esto es así. La venta para el que tiene que hacer una inversión es la inversión donde encuentra un retorno más directo. es decir, yo invierto en esto para que vendan más y recupero lo invertido porque mis colaboradores van a vender más, ¿no? Entonces, invertir en ventas es bastante fácil, vamos a poner, fácil de vender, fácil de comunicar. Digo, invierta en ventas para vender más y esto que usted está invirtiendo se paga solo. O sea, yo creo que hay un interés y que naturalmente va a seguir habiendo, pero a medida que el mercado requiera, como está requiriendo cada vez de vendedores más, expertos, bueno, va a haber más trabajo. Y te voy a hacer un paréntesis también. Ojo con entrenar la fuerza de ventas y no entrenar la fuerza de compras porque resulta que tengo un monstruo hiperentrenado que tiene que negociar con uno que es así chiquitito que es el de compras. Bueno, ¿sabes qué? La fuerza de compras también tiene que estar entrenada para que esa comunicación se aparezca. ¿Cómo percibiste la persuasión entre los verdes y los celestes? En los pañuelos. Mirá, ese es un tema muy complejo, muy delicado. A mí particularmente es de los pocos temas que no puedo ser objetivo. Yo realmente creo en la vida como un continuo que empieza en un momento, que termina en otro momento, que ese momento que empieza puede llamarse semilla y que ese momento que termina puede ser una persona que no entienda ni dónde está, pero que la vida es un continuo y que nadie, digamos, podría interrumpirla. Eso es lo que yo pienso. Ahora, cómo se da la comunicación y yo creo que hay una falta y que yo no sé si es agrede de información acerca de qué habla un bando y de qué habla el otro. Y entonces termino haciendo una cosa partidista, muy emocional y que cuando hay vidas en juego hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo te imaginas y ya casi nos vamos, ¿no? Pero ¿cómo te imaginas los eventos corporativos apenas termine o cambie un poco el estado de la pandemia? ¿Cómo te los imaginamos? Una pregunta de Gustavo, ¿no? Porque yo no tengo acá el chat, pero me pareció que era una pregunta de Gustavo que le mandamos un saludo. ¿Cómo imagino que van a ser los eventos corporativos cuando termine la pandemia? Mirá, si nosotros estuviéramos en una situación de economía positiva, esto podría derivar en termina la pandemia y tiro la casa por la ventana, ¿no? Podría ser eso y que podría ser muy bueno para los eventos y para las cosas. Ahora, lo que sí yo creo que va a pasar acá lamentablemente es que va a ser progresiva la recuperación, creo que va a haber algunos cambios culturales, es factible que este beso que nos damos los latinos cambie, estamos hablando de estas cosas, ¿no? Van a cambiar cosas, digamos, a nivel cultural, pero siempre las personas nos gusta relacionarnos con personas y eso me parece que es propio del ser humano y que no va a cambiar y que entonces creo que los eventos van a seguir, por supuesto, existiendo como como hasta ahora. Alberto dice, describiste cuatro de los seis principios de la persuasión, faltaron el número dos, el tipo vive de los números. Muy bien, muy bien. Bueno, mirá, este, la, cuando uno habla de persuasión, no tiene que hablar tanto, digamos, en términos numéricos, específicos, yo lo que necesito que entienda, porque, por supuesto, uno podría, podría enumerarlos y demás, pero que entiendan el concepto general, ¿no? El concepto general de que no es lo que yo supongo, sino que, digamos, que la realidad es como es y no como creemos que es. Eso es lo que me gustaría que se lleven. También está comunicación de alta influencia, que también, por supuesto, se lo puedo enviar, donde detalladamente, luego hay uno por uno, tiqui, 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 pero, este, lo importante es eso, ¿no? Entender que la realidad es como es, no como, este, creemos que es. Justo, pues, lo anotó, por eso, ¿no? Digamos, por eso, viste, como decías, que está bueno que anote, lo lograste, porque él empezó a anotar, y acá dice, y Sí, te dice, ¿vale 200 pesos? no, no, bueno mira, este yo, es por mí, cualquiera que ha escrito libros sabe que vender un libro no es ningún negocio para lo que te lo te lo regalo no, pero te hice un chiste que te prestó atención por lo de 200 pesos y ya nos vamos con la última Sebastián ¿cómo hago para persuadir a mi mujer que está buenísimo que yo esté en casa? ahí podés utilizar otro principio que es el de simpatía y similitud el principio de simpatía y similitud es que todos nos gusta relacionarnos con personas que nos caen bien, que nos sonríen que son parecidas a nosotros y me parece que por ahí es importante empezar a utilizar ese principio persuasivo en casa Juan, la verdad que yo quiero agradecerte muchísimo la verdad que fue muy divertido, muy entretenido ahí Alberto dice ya notó el quinto, le falta el sexto se lo tiene que comprar así que Alberto termine por la próxima charla del SEAMSE vos que sos el gerente general es de Juan a ver cómo logran persuadir a la gente para que por ejemplo se pare la basura que no es un tema menor digamos Juan, te agradezco muchísimo realmente un lujo que la pases muy pero muy bien y gracias a todos por haber formado parte de este digamos de esta sala virtual del virtual net de Red Hat muchas gracias abrazo un gran abrazo para todos muchas gracias por su atención los abrazo a la distancia y espero en algún momento poder abrazarlos en vivo gracias un placer gracias 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 gracias